Música ¿Cómo están mis amores? Soy María Esther, la reina del sabor nicaragüense y esto es Cocinando con María Esther el programa que vos tenés que ver el día de hoy les tengo un recetón fácil, práctico, delicioso pocos ingredientes, grandes resultados y además de eso vamos a trabajar vegetales ¡Qué maravilloso! Entonces, lo primero que voy a hacer en estos vegetales en salsa es trabajar los chorizos parrilleros que se utilizan hoy en día cuando hacemos los asados ya saben bueno y lo que vamos a hacer es quitarle lógicamente la tripa hay que quitar la tripa cuidadito se la van a dejar ¿no les ha pasado que a veces los invitan o van a un lugar y les sale esto cuando dé el mordisco y va esto tiene que retirarse ¿verdad? tres voy a utilizar yo nada más que este ya estaba ¿o no? bueno esto es fácil de retirar miren suele irlo buscando ahí va bueno y ya que lo tengo ahí lo voy a cortar a mi gusto puede ser en rodajas puede ser en trocitos como más les guste ya se lo voy a dejar muy opcional pero para que se vea la multiplicación de los panes es bueno cortarlo así en trocitos ¿verdad? para que nos dé un poquito más y un corte no muy grueso no muy fino utilice un cuchillo uno que tenga filo dos que no sea tan grueso la hoja miren y van a ver cómo se va a ver el montón de apenas tres chorizos parrilleros el que usted prefiera ¿verdad? no tiene chorizo podría utilizar cualquier otro componente proteínico que tenga relación de momento jamón por ejemplo o pues pocho rico qué rico bueno y ahí voy y aquí voy voy a ir descendiendo la cocina para ir dorando esto pero fuimos aquí suavecito miren qué rico ya ven cómo se va viendo abultado el secreto de la cocina fuego medio vamos a ir calentando y vamos a poner un poco un poco de grasa de aceite wiki wiki huaca huaca ya saben cómo es este rollo y voy a aprovechar aquí para untar porque esto como no tiene mango para este lado no hay cómo removerlo que si es mango para comer el mango la asadera como le quieran llamar no es que tiene mango también se le dice mango bueno miren qué rico muchachos qué riquísimo qué les parece esta receta yo sé que les va a encantar porque está llena de vegetales y esto es nada más para elevar el valor nutricional porque hay que tener proteínas en la propuesta no sé vamos a utilizar esto y venimos para acá ya va calentando ya va calentando esparzan siempre para lograr un mejor resultado si se fijan yo no tiro todo al centro jamás sino que lo distribuyo esos son mis trucos y mientras eso va cocinando entonces voy a retirar esto de aquí y lo vamos a vamos a trabajar ahorita la cebolla que es lo que sigue la cebollita la vamos a cortar a nuestro gusto voy a hacer juliana yo hoy para que no digan una julianita ahí manita puncha ya saben la pleitita esta cebolla la pleitita miren que rico que les parece si mientras estoy con la cebolla y dorando un poco lo que es el chorizo parrillero nos vamos a la lista de ingredientes para que vean usted todo lo que va a necesitar todo lo que tienen que dispensar bueno para los vegetales en salsa necesitamos una taza de pipián necesitamos también una taza de chayote media taza de ejotes que son las bailas o frijolitos verdes que se le llama también y dos tazas seis chilotes dos tazas de repollo un poco de aceite una cebolla tres tomates tres dientes de ajo media chiltoma y sigue sigue media chiltoma sigue 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 tres chorizos parrilleros hojas de albahaca una pizca de comino media cucharadita de mostaza una cucharada de salsa inglesa achiote dos cucharadas de vinagre 120 gramos de queso para fundirse lo dejo opcional una y media taza de caldo o agua si no tiene caldo media a una cucharada de fécula de maíz diluida si le quiere dar espesor a la salsita pimienta y sal fácil miren necesito que esto se me dore un poco vean esto es para sellar esta proteína pero además de eso para darle un colorcito especial una vez que ya lo tengamos servido miren que fácil en serio wiki wiki huaca huaca wiki wiki huaca huaca ¿ah? ¿ah? ¿cómo suelta? si suelta un poquito miren miren que rico muchachos esto con una tortillita como le una tortillita oíme y un chorrito así de limón y me hace agua que rico hasta que me dé escalofrío muchachos es que me encanta lo ácido cuando hablo de limón tortilla peor la cosa viene para acá vean y ahora sí vamos a trabajar la cebolla la cebolla hay que dorarla un poco no deja quemarla estamos claros muchachos no deja quemarla voy a poner una nadita pero nadita de grasa y tiro la cebolla como le suena por favor miren por favor cuando cuando mi hijo menor estaba pequeño decía por favor por favor pero como uno entiende el lenguaje de sus hijos yo estaba clara mi papá corte comercial y abuelo aquí estoy cortando el tomatito que rico tres tomatitos y como ya saben que hay lluvia esta parte estaba dañadita pero aquí nada se pierde ¿verdad muchachos? le corté la partecita que estaba ahí abollada y se fue ahí está el tomatito miren la cebolla como va ya va dorando un poco así que va a ser momento de incorporar el tomate voy a darle una removidita nada más miren voy a bajar llama porque esta paquilita es cosa seria y vamos a agregar el tomate y el tomate lo voy a estrujar un poco para que vaya soltando sus líquidos ya vieron muchachos como es la onda ahí te puede limpiar vean como es la onda y aquí voy a agregarle también un poco de chiltoma un poco de ajo para que esto vaya tomando cuerpo ajito unos tres tientecitos de ajo cuiqui cuiqui cuaca cuaca manito ya sabes que aquí tenía el tomate así que no se preocupen por eso no había de abate muchachos no había de abate no había de abate no había de abate cualquiera diría ahora ahí está y le vamos a poner chiltomita este balazo esta caraja está muy larga así que vamos a dividirla media chiltoma media chiltoma vieron que balazo muchachos por favor y aquí ya voy a empezar a incorporar también vegetales de los que necesitan un poco más de cocción como el chayote nada más que cortado de una forma que se cocine más rápido bueno que me falta ahí acuérdense un poquito de salita para que suelte los líquidos más rápidamente el tomate y además la ayudita de un poco de líquido también verdad esto es caldo ya lo voy a ir incorporando al suave miren ah que divino me encanta me encanta voy a bajar un poquito la llave porque esta bandida es bien alta y voy a trabajar ya les dije el chayote que es uno de los que más tiempo lleva de cocción y porque esto también me va a regalar un poquito de líquido entonces ahí está ya saben que él tiene su formita rebelde así que ahí nos vamos jugando con ella a donde se puede cortamos especies de bastones y luego decidimos el corte que le vamos a dejar al final y ya lo voy incorporando porque necesito que esto vaya cocinándose miren esto es una receta bien deliciosa práctica fácil y por otro lado la multiplicación de los panes porque los vegetales aumentan volumen y le enseñamos a nuestros hijos a comer vegetales que están muy en comida chatarra si ya los chavalos no quieren celebrar su cumpleaños si no es pizza si no es ese tipo de cosas cierto en vez de celebrar con los nuestros bueno esos días normalmente uno celebra con cosas especiales mi tiempo se celebraba con vigorón con vago con sopas con asados ay no papá que es eso te voy a hacer un fresco sacado ay no ya sabes lo que queremos nosotros bueno voy ahora a trabajar esto es lo que le da el nombre a lo que hacemos ya saben con queso rellenadito y todo lo más el pescozón la forma del pescuezo bueno vamos a trabajar aquí de esto necesito solo una taza aproximadamente de ahí me tengo que acomodar a su forma de pipián cortadito a nuestro gusto voy siguiendo el mismo corte que tengo allá con el chayote bueno ya vieron que fácil chicos se ve está bueno el rebano se ve puro vegetales vean bajo costo y además de eso muy nutritivo porque le vamos a reforzar con proteínas y con otras cosas miren que fácil que es hacer esto y ahorita bueno con la lluvia sufre un poquito lo que son las cosechas pero pues hay vegetales por todos lados ahorita verdad aquí nada se pierde venga para acá por ahí andará porque es una taza de en este caso de ¿cómo se llama eso muchacha? pipián pipiáncito vea muy bien y por otro lado voy a aprovechar para ponerle esta maravilla vean chilote 6 chilotitos tengo yo aquí los haz como de 3 en 3 pues vamos a hacer rodajitas pero ahí no tan pequeñas ni tan grandes ya saben ni tanto que queme el santo ni tampoco que no lo alumbre ahí ya vamos cocinando y ya voy a agregar el resto del caldo miren que rápido vamos a poner el resto del caldo no pues miren todo ese pegadito que está al fondo lo estamos desglasando que se dice en cocina es decir lo estamos agarrando del fondo para del sabor que había de la salchicha por ejemplo y de los tomates y todo eso se vaya todito a la salsa si uno le agrega un líquido y desglasa es decir lo separa del fondo bien aquí me voy a quedar aquí y nada se pierde muchachos aquí nada se pierde me voy a quedar cortando esto que son ejotes o frijolitos verdes o vainitas verdes como le quiera llamar así en trozos irregulares y ustedes se van a un corte comercial chavuelva bueno 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 le dijo la mula el freno vean aquí ya esto va queriendo miren como está el árbol voy a agregar las vainitas verdes que por aquí que por allá fíjense la incorporación de los vegetales que va conforme el tiempo de cocción uno primero otro después según se requiera y por aquí tengo un trozo de lo que es la corona la cabeza del repollo lo voy a cortar así en trozos irregulares no necesito aquí un corte tan preciso este es el centro así que lo voy a separar ahora fíjense bien el repollo ya esto yo lo había puesto en agua con sal a curar y un poquito de vinagre ya lo había escurrido lo había secado bien en mi casa ya lo traigo listo si no lo ponen desde el inicio ustedes lo curan ya lo tienen lavado entonces aquí vamos miren por eso se llama cazuela de vegetales miren vegetales en salsa pues son mis vegetales locos bueno aquí incorporo miren cuánto vegetal que cosa más rica y voy a aprovechar para darle esa sazón especial a la salsa y requiero un poco de vinagre vinagre de guineo ya saben que utilizo yo aproximadamente una cucharada de salsa inglesa no más de eso y vamos a utilizar un toquecito de mostaza media cucharada suficiente para esto un poco de comino para tener ahí un toquecito diferente y si es necesario ponemos un poco de achiote en este caso si lo es ya casi no tengo así que de un solo aquí ya saben a un ladito lo diluyen bien bien diluido hasta que estén seguros incorporan el resto ahora sí voy a agregar ya miren los chorizos parrilleros cosa más rica miren muchachos ya se transformó vean el colorcito del achiote ahí jugando a propósito si le tienen que intensificar color pues se lo intensifican no pasa nada yo aquí se lo voy a intensificar y voy a tomar un poco del caldo aquí directo y aprovechar todo el achiote que me quedó ahí vean porque aquí nada se pierde todo es inversión de tiempo y de dinero así que hay que hacer rendir los pesitos ¿verdad? estamos chicos muy bien vean vean que rico en serio si por ejemplo tienen un trozo de pechuga de pollo y no hayan que hacer se la podrían poner aquí desmenuzadita por ejemplo le va muy bien digamos si fue de alguna preparación anterior perfecto o la corta en cubos o la pone así a ver agua no he tomado agua voy a chentear de nuevo con las dos manos porque es pesado el jodido bueno voy a ratificar punto de sal y me falta un toquecito miren muchachos ¿qué es esto? ¿qué es esto? albahaca 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 entonces yo sí que la voy a estrujar un poco y la voy a esparcir para que ese sabor se vaya por todos lados punto de pimienta nada más y miren la salsita como está muchachos ¿qué les parece? ¿les gusta la receta del día de hoy? ¿ah? y hombre miren pimientita y hombre pimientita voy a ratificar el punto de sal y ya me ya que esto está que con un arrocito muchachos mmm 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 muchachos una cosa es que les cuente y otra que ustedes prueben estos vegetales en salsa mmm entonces este ingrediente ya les dije que es opcional es queso para fundir puede ser queso quesillo quesillo lo ponen que por aquí que por allá ¿qué hago yo? que lo estrujo un poco ahí va jiji están como 120 gramos esto vean no es mucho casi que cuatro onzas cuatro onzas hablando alonica ¿verdad? bueno por ahí va a salir que por aquí que por allá ya saben miren que rico muchachos les gusta se ve tu ali muchachos en serio parece que hoy andan dormidos muchachos que barbaridad bueno vean que cosa más rica aquí ya prácticamente tenemos la receta la voy a tapar un poquito y mientras oh aquí un poquito y mientras ¿qué les parece? si se van a un corte comercial ya vuelvo aquí estoy ya en la preparación final vean aquí lo que les decía si ustedes quieren poner un toquecito de espesante yo tengo aquí fécula de maíz apenas una cucharadita pero la voy viendo según especie eso pues si lo quieren espesar un poquito uy lo que es la salsa y mezclamos y por allá ante el queso haciendo de las suyas ya el queso quesillo que yo tenía miren que maravilloso vieron el espesor de la salsa como cambio esto se cocina en cosas de segundos vean que rico lo vieron muchachos lo vieron saco saco y ay nunca se vio está dormido ángelo rico vean rico bueno esto ya está listo este era guanta estera que comió jocote y le dio entera chicos bueno pues y está cortado porque se durmió cortado porque se durmió hay a quien no y con este con esta chubias muchachos eso sobre un arrocito caliente un bananito verde un madurito cocido hermanito por dios vamos para acá ya saben que mi manito me duele así que lo traeré para acá si lo quieren comer solo por ejemplo como yo que tengo problemas con el consumo del arroz entonces por ejemplo esto sería un super plato miren muchachos les gusta o no les gusta solo la tortilla muchachos o el maduro cocido el madurito cocido que dicen y por supuesto pues lo decoramos a nuestro gusto y antojo miren una albaquita y pues si quieren darle un toquecito más pues pongan el perejilito picado llega don perejil a sumarse a esta cena que les parece y hombre que rico y miren algo que pareciera relativamente sencillo como se transforma en todo un agasajo culinario con pocos ingredientes grandes resultados y sobre todo haciendo uso de los que nuestra naturaleza nos da que son los vegetales abrazos querendones y nicos sazoneros para todos ya saben soy María Esther la reina del sabor nicaragüense y estás cocinando con María Esther el programa que vos tenés que ver nos vemos Gracias por ver el video.